Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Hola, me llamo Raquel, soy alumna del curso Autogestión de Bar y Cafetería en la Escuela Hostelería Salamanca. Y voy a preparar un cóctel que se llama Dray Martini. La historia de Martini no se sabe muy bien de dónde viene, no está muy clara, porque hay varias leyendas. Una que el nacimiento fue a finales del siglo XX en un bar occidental de San Francisco. Se le asocia con personas importantes y eventos importantes como con Hemingway o Rockefeller, pero todavía tampoco está muy claro por esa época hacia dónde va, hacia dónde viene. Su elaboración es muy sencilla, tiene varias variantes. Yo hoy voy a explicar cómo se prepara con ginebra y martini extraseco. Para su elaboración voy a utilizar ginebra, martini extraseco y tuís, como todo el mundo conoce, piel de limón. Entonces voy a empezar con la elaboración. Voy a utilizar un vaso de cóctel. Le voy a poner un par de hielos para enfriar el vaso. Cojo la cuchara imperial y lo muevo. Lo muevo un poquito. Y lo dejo ahí reposando. Ahora voy a coger el vaso mezclador. Tengo que echar tres cuartos de hielo. Para que la mezcla esté bien fría. A continuación, cojo la ginebra. Tengo que echar aproximadamente dos tercios de ginebra. A continuación, le echamos martini extraseco, un tercio aproximadamente. Volvemos a coger la cuchara imperial y mezclamos bien. La mezcla tiene que estar bien fría. Nos vamos a dar cuenta de cuando está fría por la temperatura del vaso. Dejamos la cuchara dentro. Cogemos el gusano. Y ahora tenemos que proceder a quitar el hielo del vaso de cóctel. El agua restante también se la quitamos. Vertemos el contenido. Para la decoración también podemos usar varias cosas. En este caso yo voy a usar tuís o piel de limón, como lo conoce todo el mundo. Pero también se puede usar una aceituna. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser sacar el ácido del limón para que el cóctel coja aroma. Enciendo, aprieto y meto para decorar. A continuación ponemos un posavasos y ya tenemos el cóctel listo y fresco para tomar. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Edesma y estoy en la Escuela de Hostelería de Salamanca haciendo un curso de autogestión de bar y cafetería. Y os voy a enseñar a hacer un mojito. Aquí tenemos los ingredientes para su elaboración. Y bueno, son los siguientes. Tenemos azúcar moreno. Hielo de pilé. Tenemos troceado ya unos trozos de lima. Tenemos también unas hojas de hierbabuena. Y tenemos cortadas unas lunas de lima para su presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Primero añadimos el azúcar moreno. Dos cucharadas. Después, cogeríamos una cuchariga imperial y cogeríamos los trozos de lima. Se los añadiríamos. Y con la parte de atrás de la cucharilla imperial, pues machacaríamos para sacarle el jugo y juntarlo con el azúcar moreno. Bueno, esto más o menos tenemos que ir viendo hasta que veamos que ya está. Bueno, yo creo que ya está. Y ahora el siguiente paso sería añadirle las hojas de hierbabuena. Añadimos. Y con la cucharilla imperial, aplastando, pero sin romper, lo mezclaríamos. Ahora el siguiente paso sería echar el ron blanco. Alrededor de dos onzas. Y después le añadiríamos ya el hielo de filé. Esto sirve para enfriar la bebida. Ahora cogeríamos la soda y añadiríamos. Y con la cucharilla imperial, moveríamos. Siempre movimientos de abajo arriba y movimientos circulares. Y ahora para finalizar, con dos pinzas, coger un trozo de luna, de lima, que hemos cortado antes. Tenemos troceada para que pueda ir en el borde del vaso. Y ahora también añadiríamos una pajita para finalizar. Y ahí tenemos nuestro mojito. Hola, me llamo Beatriz. Estoy estudiando aquí en la Escuela de Hostelería de Salamanca. Haciendo un curso de autoscepción de cafetería y válvula. Voy a preparar el café irlandés, que tiene sus orígenes en los años 40 del siglo XX, cuando en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, en un invierno muy frío, hubo un rebrazo de la Panamerican y al hecho de serán, se le ocurrió echar whisky de su país en el café para así meter del frío a los pasajeros que estaban esperando. Entonces, para elaborar el whisky irlandés, lo que necesitamos es principalmente whisky, café, azúcar y crema. Voy a empezar la elaboración. Echamos un poco de whisky. Y esto lo dejamos que calentar y flambear. Una vez calentado el whisky, lo flambeamos. Y esto lo dejamos que calentar y flambear. Y moviéndolo poco a poco, no vayan perdiendo los vapores. Y con cuidado de no quemar. Y ahora vamos a por el café. Una vez elaborado el café, cogemos la copa de cóctel e introducimos la cuchara para que no nos explote la copa. Y añadimos el whisky. Ahora vamos a añadir el café. Con cuidado de que no se nos mezcle con la rotulita. Adiós. Tá bien. Andamos. Vida a la alba. Vida a la alba. el café, tenemos que añadir la crema. 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 Mi nombre es Juan Miguel, estudiante de la Escuela de Hostelería. Estamos llevando un curso en el cual ahora vamos a mostrar un cóctel que se llama Black Tushan. Tenemos algunos ingredientes de Rusia, que es prácticamente el vodka, que es el de acá. Tenemos un licor de café y tenemos el café, propiamente dicho. Las proporciones son dos de vodka, uno de licor de café y uno de café. Para empezar, vamos a utilizar un vaso corto, al cual le vamos a incorporar el pillé para enfriarlo. Y así mantener la temperatura para cuando echemos o vertamos nuestra bebida. Vamos a dejar enfriar y ahora en nuestro vaso mezclador, vamos a incorporar tres cuartos de hielo, al cual añadiremos dos medidas de vodka, una de licor de café. Una de licor de café. Con la colcharilla imperial, vamos a remover. Paso continuo, vamos a retirar el agua de nuestro vaso que hemos dejado enfriar. Le incorporamos un poco más de hielo, picado, frío. Y ahora vamos a incorporar nuestra bebida. Un bladero. Un bladero. Un bladero. Un bladero. Un bladero. Un bladero. Y ahora vamos. Lame todo. Una po� de café. Gracias por ver el video